Este año volvemos a celebrar la semana del gobierno digital, particularmente en la ciudad de Medellín desde el lunes 14 de noviembre. Dentro de ella hay un evento muy pero muy especial, cual es el CIO Summit, el encuentro de todos los Chief Information Officers del sector público, pero también algunos del sector privado, que nos va a permitir no solamente intercambiar opiniones, ideas, experiencias, sino lo más importante, saber cómo estamos transformando nuestras entidades, nuestras empresas, para comprender que las personas que se dedican a liderar el tema desde el punto de vista de información, desde el punto de vista de innovación, deben estar sentados en los comités directivos, en las juntas directivas de las empresas. Por esa razón, quiero invitarlos a todos a que nos acompañen 16 y 17 en la ciudad de Medellín. Va a ser un encuentro maravilloso, donde personalmente los acompañaré y donde adicionalmente tendremos la posibilidad de seguir construyendo sobre lo construido. Recuerden que desde Mintic hacemos posible lo que parecía imposible, porque lo hacemos con corazón.